Qué raro que no haces nada el timbre todo ahí. No, 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 pero ¿sabes qué fue genial? La idea que tuviste para sacar a Javier del colegio, ¿eh? Nada más falta que el Tomasito termine con la medusa loca. Ese ya estuvo. Ay, que es disturbén. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Te atí porque te dejó el Georgie, ¿verdad? Andas triste y solo, Heidi. No me recuerdes de eso, Eduardo. Seguro. Oye, pero entonces, ¿qué onda? Hay que dedicarnos ahora al antro y así, a las pollitas. No, 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 antro ya no hay. Voy a estar con Roberta y lo sabes. Diego, ¿cómo con Roberta? Si ella ni siquiera te pela la... Mira, cuando se dé cuenta de que Javier le está diciendo puras mentiras, va a caer conmigo, eso te lo juro. Yo no lo sé, Diego, ya no estaría tan seguro. Porque si tú te puedes en este plan de buen día, lo dices... ¡Digo! 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 ¡Lo mataste! ¡Digo! ¡Digo! ¿Estás bien? ¡Digo! 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 ¡Lo mataste! ¡Dale a ti no digas tonterías! ¡Ay, Dios mío! Toma la dulce.